Por fin la canción que va a conseguir que Nato Roja vista bien Gracias a los derechos del color que va a cobrar de nosotros Los críos del copón Nooo Vale, vale, luego Hoy no me puedo levantar El fin de semana me dejó faltar Toda la noche sin dormir Bebiendo fumando y sin parar de reír Hoy no me puedo levantar Nada me puede hacer andar No sé qué es lo que voy a hacer Me duelen las piernas, me duelen los brazos Me duelen los ojos, me duelen las manos Hoy no me puedo concentrar Te pongo la cabeza para reventar Toda la noche haciendo al mar Hoy no me duelen y después me vas Hoy no me levanto, estoy llenoando Hoy me quedo en calza guardando la cama Hay que ir al trabajo, no me da la gana Me duelen las piernas, me duelen los brazos Me duelen los ojos, me duelen las manos Hoy no me puedo levantar Hoy no me puedo levantar Nada me puede hacer andar Nada me puede hacer andar Me duelen las piernas, me duelen los brazos Me duelen los ojos, me duelen las manos Hoy no me puedo levantar Hoy no me puedo levantar El fin de semana me dejó faltar Hoy no me puedo levantar Toda la noche sin dormir Hoy no me puedo levantar Veniendo, fumando y sin parar de reír Hoy no me puedo levantar Hoy no me puedo levantar Llevar que tú te sientes Allá, ya, ya stackben Tengo esto Y ayudando, me genuinely Y juntar